Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. Dos hermanas fueron asesinadas durante una diligencia legal para la repatriación de tierras en un recinto del cantón San Borondón en Guayas. Los asesinos serían parte del núcleo familiar de las víctimas. La Policía Nacional busca el causante de los disparos. Fue una mañana violenta, lo que sería una jornada de repartición de tierras entre familiares, terminó en sangre y muerte. Dos hermanas quedaron en el mismo lugar sin vida. Junto a ellas otro ciudadano con heridas de proyectil en el abdomen y una mujer más fue llevada a un hospital porque también fue baleada. Iban a hacer una diligencia, lamentablemente vinieron sin resguardo policial, entonces familiares por parte de ellos realizaron prácticamente el asesinato. Esto sucedió en el recinto del Rosario del sector La Victoria del cantón San Borondón, donde estuvo una abogada presente cuando aparecieron los sujetos armados. En ese momento solo esperaban a un perito. Llega a la otra parte del litigio y uno de ellos saca a relucir un arma de fuego y les causa los impactos de arma en la humanidad, ocasionándoles la muerte a dos de ellos. Es un problema familiar que pretendían solucionar por la vía legal, pero terminó con el asesinato de dos ciudadanas, con disparos casi a quemarropa. Llegaron familiares, realmente todavía estamos en el proceso de investigación para ver qué ha sucedido. La Policía Nacional espera que no se repitan estos actos violentos en este sector rural de la provincia del Guayas. Por ahora están buscando a los asesinos. En un momento tenemos la motocicleta en la que se movilizaba uno de los posibles causantes, dos terminales telefónicos y estamos trabajando. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales, mientras que la policía resguarda la zona agrícola donde murieron las dos señoras, informó Charlie Pisa. Un video que se viralizó en las redes sociales reveló el ataque de varios jóvenes a miembros de la Policía Nacional. La riña se registró en el sector de San Rafael, Valle de los Chillos. Un presunto agresor logró ser detenido. Todo habría empezado cuando la policía detuvo la marcha de un vehículo en el que viajaban varios jóvenes. Un motorizado denunció que el conductor le impactó y prefirió huir en medio del procedimiento. El presunto infractor fue detenido. El amigo buscó evitar y cayó a golpes a uno de los uniformados. A identificar primero al vehículo y hacer parar la marcha. Una vez que para la marcha, se percata que el conductor estaba en estado de embriaguez. El detenido logró zafarse y no dudó en agredir a otro policía. Se armó la grande. Los uniformados intentaron controlar la gresca, pero no consiguieron calmar los ánimos. Hasta en el piso se agredieron. No dejan de aprenderle al ciudadano en estado de embriaguez. No permiten los acompañantes. Una mujer también fue parte de la gresca. Testigos indicaron que los jóvenes tenían la apariencia de estar bajo efectos de licor. Entonces, envalentonados, les cayeron a puñetes y patadas a los uniformados, que por ratos se vieron en serios apuros. Sí estaban bien resabiados los jóvenes, agrediendo bastante a la policía. Por ahí apareció otro valiente que dijo ser hijo de un oficial, aunque de un rango no muy alto, pero buscó atemorizar a los policías que estaban en el procedimiento. Una lucha campal con espectadores que disfrutaron de una batalla callejera desde varios puntos y sin pagar entrada. Al final los policías lograron imponerse y llevaron a uno de los revoltosos detenido. Por la aglomeración de la gente no se pudo detener a las dos personas que también participan en el actuar policial. Seguramente con el chucha aquí encima, los que se fueron estarán bien escondidos. En Quito informó Iván Casamen. Delincuentes ingresaron a una vivienda en el norte de Quito. Se llevaron equipos cenológicos, dinero en efectivo y hasta la comida del refrigerador. Cámaras de seguridad captaron el accionar de los pillos. Los delincuentes antes de ejecutar el atraco merodearon la zona. Tienen claro a dónde deben ingresar. Cámaras de seguridad lo registraron todo. Es como si tocasen el timbre del edificio y alguien les abriera. Una vez adentro, atravesaron este portón, llegaron al departamento, abrieron la puerta e ingresaron. A uno de ellos se lo ve en la grabación. ¿Ustedes presumen que esta persona que se entró tenía las llaves de la casa? Sí, sí, es que abrieron y volvieron a cerrar todas las puertas. Las de arriba, en el centro hay una reja, también la abrieron todas, todas las puertas la abrieron. Tenemos mucha incógnita porque no entendemos cómo pudo entrar esa persona a casa sin forzar las puertas. Desde el momento en el que les robaron, la puerta permanece así, cerrada con muebles de madera, para impedir que nuevamente regresen los desconocidos al edificio. Aunque no sería uno de ellos del todo ajeno, explica uno de los afectados. Estaba adentro, yo lo vi una vez adentro en los pasillos. Quienes viven aquí tienen tres hijas, son extranjeros. Se les llevaron equipos tecnológicos necesarios para laborar. Y aunque usted no lo crea, hasta la comida del refrigerador y dinero en efectivo. Se llevaron dos computadoras de la compañía, se llevaron una tablet de mis hijas, se llevaron productos de la nevera, 300 dólares en efectivo. Temen por su seguridad, por la integridad de todos. Ya pusieron la denuncia y esperan que las autoridades den con los delincuentes. Uno de ellos, muy probablemente, también venezolano explica. No es vida porque realmente, o sea, ya yo me inicio nuevamente a trabajar el día lunes y créanme que lo que quiero es ir. Estoy asustada. Por esta zona la inseguridad ha incrementado, sostienen los vecinos. Trata de no sacar el celular, tomando seguridad, un poco lo que se puede. Siempre está haciendo el carro en un lugar seguro. Ya en la noche ya no salimos. Ya con la denuncia correspondiente, esperan los afectados que las autoridades puedan dar con los pillos, que únicamente causan daño. Informo, Marilín Jaramillo. ¿A dónde va el dinero ilícito incautado, por ejemplo, de operaciones como el narcotráfico? ¿Es verdad que el Estado puede hacer uso de estos recursos? En breve, les contamos. Una niña fue rescatada en Chimborazo. La Policía Nacional investiga un presunto delito de pornografía infantil. La madre de la menor cuenta con prisión preventiva mientras duren las investigaciones. Guamote, provincia de Chimborazo. Es el momento en el que elementos policiales y la Fiscalía se llevan a la pequeña niña de tan solo 10 años. La sacaron de su casa, del lugar donde se supone que debía estar más segura. Sin embargo, allí era aún más vulnerable. Un presunto delito se investiga. Habría una menor de edad que está siendo utilizada justamente para pornografía infantil. Las indagaciones además buscan determinar si es que hay también por delante otro posible delito. Entonces, eso es lo que estamos buscando en estos momentos poder establecer si en realidad lo que se buscaba era promocionarla para la prostitución y obtener dinero al respecto. Y es que todo inició gracias a la denuncia de un familiar de la menor, quien luego de conversar con las autoridades, hizo un relato escalofriante de los hechos. Acerca de imágenes en donde se aprecian desnudos y semidesnudos de una menor de edad. Hay una persona detenida a su propia progenitora, posible responsable de lo sucedido. Ella será procesada gracias a las evidencias encontradas en un computador, mientras que la niña fue entregada a un familiar. Su abuelo se ha hecho cargo de la menor y estará siendo debidamente controlado y supervisado tanto por la parte judicial como por la Policía Nacional a través de nuestra unidad de INAPE. Ya para la noche, la Fiscalía General del Estado informó que se dictó prisión preventiva para Ana Cristina luego de la formulación de cargos realizada como presunta responsable de pornografía infantil, delito perpetrado en contra de su propia hija de tan solo 10 años. informó Marilín Caramillá. Detienen a 12 personas que pertenecen a los Chone Killers y según la policía están implicados en el delito de microtráfico en el noroeste y centro de la ciudad de Guayaquil. El comandante de la zona 8 informó que el cabecilla, alias Quillo, habría participado. Gracias. 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 ...de la Agencia Nacional de Tránsito. El sujeto portaba un arma de fuego tipo revólver. Ante el llamado de auxilio, las unidades policiales se activaron de forma inmediata. Los uniformados llegaron al sitio en pocos minutos. Unos se quedaron prestando ayuda al herido y otros salieron en busca del gatillero. Es el director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Agencia Nacional de Tránsito. Al parecer al sicario lo dejaron solo y este en su afán de escapar optó por caminar cuando se percató de la presencia de los uniformados. Intentó disimular, pero las características entregadas por los testigos coincidían con las del pistolero. Presuntamente sería la persona que realizó el uso del arma. Tiene una edad de 38 años. En el chequeo al sospechoso le encontraron un revólver arma que habría sido utilizada en el atentado al funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito. El coronel Wilson Pavón indicó que el vehículo de la víctima presentaba tres huellas de proyectil. ¿La persona afectada tenía algún tipo de amenazas? ¿Presenta algún tipo de denuncias? ¿Tenía protección en alguna situación parecida? Bueno, hasta el momento no tenemos ningún tipo de registro de ese tipo. El detenido de 38 años de edad es ecuatoriano y no tiene antecedentes mientras el herido permanece con pronóstico reservado en una casa de salud. Y la investigación tiene que determinar cuál fue la motivación, lo estuvieron esperando para hablar de un posible sicariato o si fue parte de, en este caso, un robo a personas o que querían robar algo. En Twitter, el director de la ANT escribió, el director del TIC de la entidad sufrió un grave atentado contra su vida. Hemos presentado varias denuncias, recibir amenazas sin resultados. No se puede continuar una lucha tan difícil en estas condiciones. En Quito informó, Iván Casamen. La Policía Nacional trabaja en la identificación de seis osamentas halladas en el Guasmo Sur para acotejar la información con las 105 denuncias de desapariciones en la zona 8. Las primeras pericias determinaron que tenían una data de tres meses y hasta tres años, pero no presentaban signos de violencia. Su identificación podría tomar más de 15 días porque las seis osamentas halladas este martes entre la maleza del Manglar frente al Guasmo Sur habrían sido sepultadas hace tres meses o tres años. No se encontró ningún inicio de violencia directa en cuanto a unidad a estas personas, tome en cuenta que son los amantes y eso, una vez que ya entra el proceso de análisis, se determinará cuál fue, si es que hay cómo determinar la persona. La policía investigaba la desaparición de Jonathan Bedoya, de 26 años, desde el 3 de julio. Confirmaron que fue asesinado y su cuerpo habría sido inhumado en este sector. Para ser analizadas por el antropólogo Forens, una vez que él establezca la edad y la posible causa, tendremos otros datos que nos van a permitir tener más información. Sin embargo, Dinasef construye con prudencia las primeras hipótesis. Les llama la atención la ubicación de los cuerpos. Y que nada se descarta, incluso muertes por COVID en la punta más cruenta de la pandemia. Entonces, puede ser de que una de las cartas, pues, ahora, lo importante de acá es que nos toca obtener nuestras ADN, nos hace un proceso más amplio. Levantada esa información, procederán a acotejarla con los nombres y huellas tactilares que constan en las 105 denuncias de desaparecidos en toda la zona 8. Con cámaras de Daniel Droet e Hilario Vera, informó Jorge Escobal. Escuchar el término vacuna relacionada con las extorsiones se ha hecho común en distintos sectores de Guayaquil. Muchos han sido visitados por bandas delictivas que les exigen el pago mensual y hasta entradas por supuesta seguridad en el sector. La Policía Nacional pide denunciar, aunque el temor persiste. Esto es lo que queda de lo que un día fue una zona comercial frente a los bloques de Sociovivienda 1 en Guayaquil. Negocios cuyos propietarios fueron amenazados y evitaron ser extorsionados por bandas delictivas que los visitaron. Usted tiene que pasar 3 mil dólares, si no, todas sus mamás se llevan de aquí. Tiene que pasar 3 mil dólares. Llegaron esos dos motos, yo estaba, yo vine ese día. Y ahí se acercaron, hablaron, lo amenazaron y se fueron. Y los chicos se fueron, el día siguiente se cambiaron. ¿Se resistió a cancelar? Sí. ¿Qué le dijeron? Le iban a poner bomba. Y tras que en la ladrillera solo logramos hacer tomas de lejos, porque de cerca fuimos acuerdos por motorizados que pidieron que salgamos de la zona. Por aquí ni las casas se salvan. Todos han sido obligados a pagar las cuotas que van desde los 3 mil dólares a las farmacias y hasta 2 dólares en cada una de las viviendas. Imagínense dónde, en qué país estamos para pagar 2 dólares semanal cada casa. Todo se paga aquí, todo, en la ladrillera. Las tiendas grandes, 300 de entrada y 150 mensuales, así, según el negocio. Es el mismo método delictivo que hace unos meses informamos que les estaban aplicando a contratistas de obras municipales, también a personal de Interagua, de Senel y otros. Según la Policía Nacional por Distritos, así se han presentado denuncias de extorsiones. Por ejemplo, en el Distrito Modelo, que corresponde a Ciutadelas del Norte de la Urbe Porteña, con 137 casos en julio. En el 9 de octubre, que pertenece al centro de la ciudad, con 86 denuncias. En el Distrito Florida, con 59 casos. En Pascuales, con 65. En el sur, 35. Y así en otros puntos de la ciudad. En el año 2021, hasta la segunda semana del mes de julio, hubo 337 casos. Y en el mismo periodo, en el 2022, ya contabilizan 475. Hemos tenido casos de veterinaria, de peluquerías, de ferreterías, avícolas. O sea, este delito no distingue un estrato social o un lugar. Pero no todos deciden denunciar. Y es precisamente por el temor que sienten. Pero, ¿qué hacer ante las amenazas y llamadas intimidadoras de estos delincuentes? Primero, mantengan la calma. Obviamente, no confrontar. Si les llama o les manda mensajes, no insultarles. Hacer capturas de pantalla, de los mensajes, grabar las conversaciones. Mientras que por acá se enfrentan a otro tipo de violencia, de la que no solo les piden dinero, sino que también colocan tacos a dinamita, fuera de los locales. Algunas son detonadas y asimismo le disparan a las puertas. E incluso investigan casos en que los comerciantes han sido asesinados. Informó Charlie Pisa. Un joven reportado como desaparecido fue encontrado sin vida en el fondo de una quebrada ubicada en el sector de Calderón, aquí en la capital. El cuerpo aparentemente no presentaba signos de violencia. Se trataría de una caída accidental. La alerta que un cadáver estaba en el fondo de la quebrada, a la altura del kilómetro cero de la Panamericana Norte, movilizó a rescatistas del GOE y agentes de criminalística y DINASED. Al descender confirmaron que el cuerpo era de sexo masculino, que por su estado tenía algunos días en el lugar. De 26 años, el 30 de julio fue reportado como desaparecido. Personas que tenían un familiar desaparecido llegaron al sitio y confirmaron que se trataba del ser querido que no regresó a casa desde el pasado sábado. Los testimonios, prendas de vestir y documentos permitieron identificar el cadáver. Se tiene que realizar también, en este caso, los protocolos de alcoholemia para determinar si se encontraba bajo la ingesta de alcohol. La hipótesis que tiene más fuerza es que se trataría de una caída accidental. Tal, posiblemente cuando caminaba a casa, no se percató del abismo o, quién sabe, perdió el equilibrio y se fue al fondo. Percance del que no hubo testigos. Que a la vista el cuerpo no tiene, se le observó que no tiene ningún tipo de lesiones, no hay hematomas, no hay violencia. Las labores de rescate por lo difícil del terreno demoraron cerca de dos horas. Familiares del fallecido llegaron hasta el departamento fornse para los respectivos trámites de defunción. Se procedió a la extracción del cuerpo de la quebrada. Las unidades especiales están realizando las experticias del caso. Pronta e inesperada partida que acabó con la esperanza de una familia que ese ser querido regrese con la alegría de siempre. En Quito informó Iván Casamen. En el norte de Quito fue detenido un sujeto que aparentemente cometía actos delictivos con una arma de juguete. Según las autoridades, la captura se logró gracias a denuncias ciudadanas. Así es como fue detenido este ciudadano al norte de Quito. En Calderón, para ser exactos, está en el suelo y boca abajo. Al costado de él se visualiza un arma blanca, celulares y una pistola. Sí, una pistola que a cualquier persona le da temor. Pero ¿sabe usted qué es lo singular de este caso? El arma aparentemente sería de juguete. Al ciudadano se le encontró un arma con las mismas características de un arma de fuego. De igual manera tenemos que esperar los peritajes de las experticias de criminalística para determinar si es un arma real de fuego o un arma plástica. Si bien, según la autoridad, este caso está bajo investigación, pero es con esta presunta arma de juguete que el ciudadano hurtaba y cometía sus delitos a cualquier hora y en cualquier lugar de la capital. Por el posible delito de robo a personas. Hay una persona denunciante que indica que le había tratado de sufrir sus objetos personales. Sea cierto o no que el arma de fuego con el que presuntamente intimidaba este sujeto a las víctimas al norte de Quito es falsa o Yeldi está puesto a órdenes de las autoridades competentes. Informó Ismenia Solorzón. La Policía Nacional continúa con el proceso de conteo y fijación como evidencia de la millonaria suma de dinero hallada en la casa de un hombre que fue asesinado con 20 disparos en la Ciudadela 9 de Octubre, sur de Guayaquil. ¿Quién era Juan Pablo Andrade Rodríguez? Solo basta con digitar sus nombres y apellidos en la web del Consejo de la Judicatura para conocer su largo historial judicial. Los procesos en su contra inician en el 2008. Hasta el 2021 sumaban 17. Entre estos resaltan 3 por robo, 1 por rapto, 4 por tenencia de armas y 3 por falsificación de documentos. A qué se dedicaba hasta la fecha de su asesinato es lo que la Policía Nacional investiga. Esto para determinar los motivos de su crimen. Sobre la gran cantidad de dinero que Andrade tenía guardados dentro de maletas y cajas en su vivienda, las autoridades policiales informaron este miércoles que aún no culmina el proceso de conteo, levantamiento de serie de los billetes y las pericias técnicas. Bueno, vamos a un 25% de lo que hemos contado hasta el momento. Va a demorar esto porque hay dinero fraccionado. Incluso se han pedido máquinas que permiten hacer los escaneos de cada billete. El jefe de DINASED de la zona 8, Henry Herrera, además reveló el estado del hijo del oxiso, que se encontraba junto a Andrade en el momento del sicariato. Está en un estado crítico. Lo están tratando de estabilizar y esperamos que los mediantes se mejoren. Dentro de las investigaciones, los oficiales de DINASED y Criminalística intentan identificar a este hombre. El gatillero que se baja del vehículo, camina hacia el carro de Andrade y ejecuta los disparos en su contra. Luego de eso, empezar con el segundo punto que ya es ya el abordaje a todo el entorno familiar de esta persona, al social y al laboral también. Y con toda la historia que puede haber tenido esta persona. Entonces, todo eso vamos a tener que recabar y en su momento ya tener, una vez procesada la información, ya dar algún tipo de certeza. El cuerpo de Andrade ya fue entregado a su familia. Informó Maite Morán. ¿A dónde va el dinero ilícito incautado, por ejemplo, de operaciones como el narcotráfico? ¿Es verdad que el Estado puede hacer uso de estos recursos? Les contamos en la siguiente nota. Fue noticia nacional e incluso replicada en medios internacionales que en la investigación de un ciudadano asesinado, dentro de su casa se hallaron 5 millones de dólares. En su momento, la Fiscalía posteó en Twitter que se solicitará de manera inmediata al juez de Fragrancia una orden especial a fin de que el dinero sea inmovilizado e ingresado a las cuentas del Banco Central del Ecuador, según lo estipula el artículo 552 del COIP. Bien, según los expertos, este es el procedimiento normal a seguirse dentro de esos casos, pues explica el mencionado artículo que se puede solicitar órdenes especiales en los delitos de terrorismo y su financiación. En este tipo de casos, cuando se incauta dinero, es un procedimiento normal, rutinario, por seguridad, que el dinero pase, se deposite en una cuenta del Banco Central. Es una cuenta especial que tiene el Banco Central. Como lo habíamos señalado, pero esto solo obedece a una parte del proceso, ya que tras esto, dice el artículo 556 del COIP, el juzgador podrá ordenar la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover fondos, activos, inmersiones, acciones, participaciones, bienes o la custodia o el control temporal de los mismos, que serán entregados a la autoridad competente para su custodia, resguardo y conservación temporal hasta una decisión judicial definitiva. Es decir, que mientras no se compruebe que los dineros son de origen ilícito, el deber de la autoridad, como dice la ley, es solo retenerlos y custodiarlos. El Banco Central únicamente es el custodio del dinero, porque es por seguridad. De esta manera, en el caso de comprobarse la inocencia de la persona y procedencia lícita de los activos, todo deberá ser entregado nuevamente a quien le pertenezca. Puede darse el caso también que el Estado, a través de la Fiscalía, no pueda hacer que se sentencie a la persona que está acusada del delito de lavado de activos. Cuando se ratifica el estado de inocencia, se devuelve el dinero. El juez tiene que ordenar la devolución de ese dinero. Por otra parte, una vez dictada la sentencia condenatoria en caso de infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Todos los bienes, fondos activos y productos que proceden de estos, que han sido incautados, serán transferidos directamente a propiedad del Estado y podrán ser vendidos de ser necesario. Se la ha sentenciado en última instancia, ahí se incauta el dinero. El juez dispone la incautación definitiva del dinero y ese dinero pasa al Ministerio de Economía. Dicho más fácilmente, comprobado el origen ilícito de los dineros o activos, solo ahí pueden pasar bajo orden judicial a las arcas fiscales. Informó Javier. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV y como lo anunciamos. Tras las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en Quito, expertos en prevención de riesgos recomiendan revisar las estructuras de viviendas y limpiar quebradas y laderas para así evitar emergencias. ¿Cómo realizar estas labores? Les presentamos a continuación. Colapsos estructurales, pérdidas de enseres, inundaciones, dificultades en la circulación vehicular y hasta movimientos en masa. Fueron algunas de las secuelas que han dejado las últimas precipitaciones intensas en Quito y los meteorólogos pronostican al menos dos semanas más de inestabilidad atmosférica. Si nosotros no entendemos que el Inami publica, manda a través de redes, a través de los medios de comunicación, estos escenarios tendremos lastimosamente estas emergencias en la ciudad. Frente a esto la pregunta es ¿cómo prevenir las emergencias? El utilizar las horas en las que hay sol para revisar cubiertas y drenajes para limpiarlas son algunas de las alternativas. Revise las canaletas, los bajantes y los humideros dentro de casa que estén libres, libres de basura. Si es posible podemos sacar las tapas para que el hielo pueda evacuar rápido. Si son alcantarillas fuera de la casa veamos que no tengan escombros, material de construcción y demás. Además si usted vive en una zona cercana a quebradas o laderas es necesario retirar la vegetación que está irrumpiendo los canales de desfogue de agua. Estamos a expensas y esperando que lleguen las autoridades. Lastimosamente seguiremos contando heridos, damnificados y fallecidos. El municipio durante muchos años no ha gestionado el uso de suelo. Hay un crecimiento desorganizado de la ciudad en zonas de riesgo. El contacto permanente entre vecinos es una de las mejores estrategias de prevención. Este teléfono puede servir como un sistema de alerta temprana. ¿Qué quiero decir con eso? Que en los barrios, los comités de gestión de riesgos, aprovechando el sol, deberían salir a ver y revisar su entorno. Y en el chat comunitario decir, vecinos, si llueve esta tarde, alerta, esta zona está en riesgo. Y en el caso de que las vías presenten acumulación de agua, lluvia o hielo, evite conducir por esas zonas. Caso contrario, no exceda los límites de velocidad y no olvide revisar el estado de su vehículo antes de salir de casa. Como positiva señalan la decisión del COE Nacional de retirar la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación. Los representantes de centros comerciales dicen que ahora se debe incentivar una campaña masiva de vacunación de las dosis de refuerzo y uso de las medidas de bioseguridad. La disposición del COE Nacional de retirar la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación para ingresar a lugares de concurrencia masiva generó criterios divididos en la ciudadanía. Algunos dicen que esto se debería mantener, ya que solo así se puede garantizar que las personas sigan completando su esquema de vacunación con las dosis de refuerzo. Porque todavía hay gente irresponsable que se amontona, no se cuida, entonces esta pandemia ha dado ocasión a que siga aumentando, señor. O sea, yo no estoy de acuerdo, porque ahorita hay muchos contagios en sí. Yo le digo en lo personal mismo, porque yo igual estoy enferma y no se sabe qué mismo tenemos, porque hay muchas personas que están en el IES, full contagios, entonces yo creo que sí se debería. ¿Y el carnet certifica que usted está vacunada? Claro, que estoy vacunada y en caso de que me dé va a ser algo leve, no algo fuerte. Mientras otros consideran que portar el carnet de vacunación y utilizar la mascarilla es materia de responsabilidad ciudadana. La gente deberíamos concientizarnos y no hay la necesidad de que en todos los lugares le estén pidiendo los carnetes y todo. Hay responsabilidad propia de cada uno de nosotros para seguir adelante, obviamente así mantendremos a nuestros hijos, a nuestra familia sanas y por ende al país entero. Por su parte, representantes de los centros comerciales señalan que la iniciativa también fue consensada con las autoridades, con el objetivo de dinamizar este sector productivo. En su momento creemos que fue una medida que apoyó a que la gente se vacune. Hoy en día era una medida poco eficiente y creemos nosotros que podemos apoyar de muchas mejores maneras. Sostienen que ahora hay que incentivar a la ciudadanía para que complete su esquema de vacunación de refuerzo y así seguir reduciendo los índices de hospitalización y mortalidad que causa el virus. El educar a la población sobre la importancia de la vacunación, lo que va a lograr que más gente se vacune y creemos que ese es el aporte más importante que podemos dar, el generar espacios para que la población pueda venir y se pueda vacunar y pueda tomar en cuenta la importancia que es de recibir la segunda, tercera y cuarta dosis. Informó Mauricio Sánchez. ARCSA y el Ministerio de Salud Pública estarían desarrollando un aplicativo para controlar la liberación de pruebas de antígenos como estrategia de detección oportuna de casos de COVID. Expertos señalan que de la mano de su venta se deberán determinar protocolos para su uso. Identificar a tiempo un contagio positivo y guardar el aislamiento oportuno es uno de los objetivos de la liberación de la venta de pruebas de detección rápida en el país. Autoridades indicaron que previo a la autorización, la Agencia de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, será la encargada de establecer los lineamientos y revisar el porcentaje de sensibilidad y especificidad de los insumos. Queremos un poco aprovechar y regularizar para obtener los resultados de la población. Para eso vamos a generar un formulario, un aplicativo. El catedrático y epidemiólogo Daniel Simancas indica que la iniciativa es positiva para democratizar el acceso a un testeo rápido, pero que no es la solución absoluta para controlar el virus. No es que nosotros liberamos las pruebas y mañana tenemos controlado el virus. Se deben generar protocolos para las instituciones. Yo pensaría que por ahí debería ser, es decir, que la compra sea dirigida por parte de instituciones educativas, de empresas, dirigida estrictamente por el personal de seguridad y salud ocupacional. Que los parámetros y protocolos de actuación ante un resultado positivo deberán estar muy bien marcados por las autoridades de control. Una prueba positiva rápida de antígenos casera podría ayudar definitivamente a confirmar ya el caso. No se debe repetir una prueba. Esa prueba ya es confirmatoria. Y en el caso de ser negativa y la persona presente síntomas, debería hacerse una prueba PCR o una prueba en el laboratorio. En ese caso, la estrategia tiene que ser complementaria, integral y directamente dirigida por el personal sanitario. Además, señala que para los pacientes con sintomatología respiratoria, el aislamiento debería ser la disposición prioritaria, independientemente del resultado del test. Aquí la estrategia es integral. Si usted tiene síntomas respiratorios y ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada, usted tiene que quedarse en casa independientemente de la prueba. Esa es la estrategia que ha demostrado el aislamiento preventivo, que ha demostrado ser incluso mejor que hacer las pruebas. Coincide con las autoridades sanitarias en el énfasis que se deberá poner para impulsar a la población complete el esquema de vacunación con las dos dosis de refuerzo, informó Mauricio Sánchez. En las elecciones seccionales del 2023, se espera al menos una decena de candidatos para la alcaldía de Quito, por lo que expertos señalan que el desafío de la comunidad será conocer los planes de trabajo antes de elegir y así evitar que el cabildo atraviese de nuevo una crisis de gobernabilidad. El 80% de los electores en la capital serían menores a los 40 años, según mencionaron algunos consultores políticos, por lo que las redes sociales son para muchos candidatos una de las estrategias de campaña más atractivas. Pero, ¿son el mecanismo adecuado para conocer los planes de trabajo? Es una red social que mucho estimula la parte visual del ser humano. Lo que menos deben hacer en este momento los quiteños es fijarse porque sea una persona conocida públicamente. Me parece que eso hay que evitarlo porque las figuras públicas ya han traído malas experiencias para la ciudad capital. Además, en la urbe existen cuatro distritos electorales, Centro Sur, Norte, Valles y las parroquias rurales. Algunos de estos concentran una mayor cantidad de votantes que otros, lo cual pone en la mira de los candidatos a ciertas zonas. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, Jorge Ayunda se representó por los barrios periféricos. La segunda, que fue Elisa Maldonado, se representó por el sur. El tercero, que fue Paco Moncayo, principalmente por las parroquias. Y el cuarto, César Montúfar, por el norte de la ciudad y el valle de Cumbaya y Tumbaco. Y al parecer, no necesariamente quien más atención ponga durante la campaña a cierto lugar sería quien más trabaje por ese sitio. La conducta típica del votante en general en Ecuador es de pensar por quién va a votar, por decidir por quién va a votar mientras sale de casa, mientras desayuna afuera del recinto electoral y mientras hace la fila para ejercer su derecho al voto. Analistas mencionan que el alcalde que llegue debe poder gobernar. Y la cantidad de postulantes y movimientos políticos que se espera tener en las elecciones seccionales del 2023 pone en duda esta necesidad. ¿Cuántos movimientos y organizaciones políticas van a llegar al Consejo Metropolitano? Lo que nosotros tenemos de este rato son cinco para 21. Es una fragmentación muy fuerte porque ni siquiera la Asamblea tiene esa fragmentación. Quito es una capital en expansión. Los requerimientos de cada sector son distintos. Por eso la llaman ciudad de ciudades. Planificar la provisión de servicios básicos, dar solución al tráfico, brindar seguridad y promover las oportunidades son sin duda algunos de los principales retos de quien llegue a ser el nuevo burgo maestre. Informó Sofía Vintimilla. Este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional de Cibre sobre la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. De no alcanzar los votos, el mismo entra por el Ministerio de la Ley con los cambios del gobierno. Uno de ellos trata sobre las entidades complementarias. En las observaciones que hizo el gobierno de Guillermo Lazo a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza se incluye a entidades complementarias como los bomberos, agentes municipales y aduaneros. Los agentes metropolitanos de tránsito en el reglamento no se les debería permitir utilizar armas de fuego letales. Pero sí, por ejemplo, los phaser o otro tipo de armamento menos letal que lo que puede hacer es ayudar a detener o a someter a algún delincuente como en el caso que vimos que se bajaba un señor armado y le amenazaba a la gente de tránsito y luego salía huyendo en el vehículo. De alguna manera ellos también tienen que tener esta potestad. Aseguran que es necesario frenar la delincuencia y los abusos contra estos funcionarios. La aduana, por ejemplo, juega un rol importante en el control en la frontera. Hoy por hoy la aduana ya utiliza o ya aporta armamentos, pero ellos lo tienen que hacer como cualquier ciudadano civil. Tienen que sacar un permiso para poder tener un arma y no es lo mismo que si pudieran utilizarla como un policía el momento que hay un conflicto, por ejemplo, en la frontera cuando están pasando droga o cuando están pasando mercadería ilegal o cuando hay trata de personas. Ahí es donde ellos necesitan hacer uso del legítimo de la fuerza. Pero hay quienes insisten en que esto no debería darse. En la constitución es clara, la constitución solamente da paso a que quienes pueden hacer uso de la fuerza es la policía nacional y solamente de forma excepcional puede hacer las fuerzas armadas. De llegar a pasar el veto presidencial se requerirá de un reglamento específico para cada institución. Sin embargo, se advierte lo siguiente. Necesitarían, vuelvo y repito, un proceso de capacitación. Y recuerda usted que cuando tuvimos alguna reunión acá con la comisión, vinieron representantes de los gobiernos autónomos descentralizados y plantearon que no tienen ni los recursos, que no tienen tampoco tienen los elementos ni escuelas de capacitación. Finalmente, este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional decidirá sobre la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza. Se acoge el texto de la Comisión de Seguridad de la Asamblea o la normativa con las observaciones del gobierno de Guillermo Lazo, informó Valeria. Siete ecuatorianos han sido encontrados por las autoridades migratorias durante esta semana en México. Cinco de ellos intentaban llegar a la frontera con los Estados Unidos, hacinados en el compartimiento de un camión que transportaba desechos industriales. Los otros dos eran movilizados en un vehículo. La astucia de los coyoteros para transportar a migrantes desde México a la frontera con Estados Unidos no da tregua. En el estado de Veracruz, agentes del Instituto Nacional de Migración encontraron a 45 indocumentados de siete nacionalidades siendo transportados en un compartimento reducido al interior de un tracto camión que movilizaba desechos industriales. El cubículo estaba en la parte trasera del vehículo y no contaba con luz ni ventilación, por lo cual fue catalogado como un espacio insalubre. Entre los migrantes viajaban cinco ecuatorianos, quienes fueron puestos a manos de la estación migratoria en Acayucán, en donde fueron sometidos a un chequeo de salud y probablemente solicitarán un permiso para quedarse. Muchos de los ecuatorianos no piden asilo y tampoco quieren regresar hacia Ecuador. Ellos prefieren solicitar estas visas temporales que les dan en México con el objetivo de cruzar hasta la frontera norte. Tan solo un día después, en la carretera Tinaja a Acayucán, a la altura de Catemaco, otros dos compatriotas fueron sorprendidos cuando eran transportados por un automóvil junto con otras seis personas en condición de ilegales. Según las estadísticas manejadas por 1.800 migrantes, en lo que va del 2022, cerca de 13.000 compatriotas buscaron nuevas rutas migratorias tras la solicitud de visa de ingreso a México. Nosotros hemos visto un incremento altísimo en cuanto a viajes de ecuatorianos que están tomando la nueva ruta por Nicaragua. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. De varios disparos, una nueva víctima del sicariato se registró en Puerto Viejo, Manaví. De este suceso, tres personas fueron detenidas. Dos de ellas presentan un amplio historial delictivo. Detalles enseguida. El hecho violento se produjo en el cantón Puerto Viejo, provincia de Manaví. Al parecer, desconocidos en una camioneta, interceptaron al vehículo de la víctima. Le propinaron varios disparos y huyeron de la escena. De Cusme León, de 38 años, el mismo que registra antecedentes penales de 2021 y se encontraba con medidas cautelar. Sin embargo, no contaron con el rápido actuar de la policía, que logró neutralizar el escape. La autoridad de seguridad daba detalles del operativo de captura. El servicio de criminalística pudo asegurar, fijar y asegurar cinco indicios balísticos que comprenden en casquillos 9 milímetros y una bala deformada. Se articulan el servicio tanto preventivo como las unidades de investigación de inteligencia y las unidades tácticas, dando la ubicación y neutralización de un vehículo tipo camioneta vía Picoazá, el cual se neutralizaron tres ciudadanos que han sido llevados. Según expresa la policía, los sospechosos fueron trasladados hasta la fiscalía para seguir con el respectivo procedimiento y de ahí profundizar investigaciones. El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue para empezar con los procesos de autopsia y determinar causas del deceso. Se tiene asegurado un arma de fuego tipo pistola y un vehículo tipo camioneta. Poco después, en rueda de prensa, dieron más detalles respecto a los detenidos y de los operativos que van a llevar a cabo para que los índices delictivos desciendan tanto en el cantón como en toda la provincia. Actualmente, con la muerte violenta, el día de hoy son 245 muertes violentas. Informó Julio César Saúl. Antes de finalizar, les contamos que el defensor del pueblo, César Córdoba, presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, cumpliendo así con la sentencia de la Corte Constitucional que solicitaba se ejecute la acción en mención en un plazo de seis meses. La legislatura deberá tramitar y revisar este proyecto de ley reformatoria y aprobarlo en el tiempo máximo de 18 meses. Lo que se pretende es dar o encasillar en los derechos humanos a toda esta ley de movilidad humana. Aparte de esto, tenemos también el instructivo de admisión al país de las personas. Con esto se resta la discrecionalidad que puede existir por parte de las autoridades al momento de ingreso de personas extranjeras al Ecuador. Con esto nos despedimos, amigos televidentes, que descansen. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, esa fiel sintonía. Un abrazo grande. Gracias por ver el video.